Estamos de regreso y vean, tenemos aquí a dos jóvenes héroes de las matemáticas, ¿no? Es Jesús Omar Sistos Barrón, quien es alumno del segundo de secundaria en el colegio Subiré Business School, así es, León, campeón de la medalla de oro de la Olimpiada Nacional de Matemáticas. Felicidades. Gracias. Además, te vas a Tailandia a otro concurso de matemáticas que va a ser en agosto y también está Natalia del Carmen Jaso Vera, medalla de plata en la misma Olimpiada Nacional de Matemáticas, tú perteneciente a la secundaria técnica número 39 aquí de León. Pues bueno, felicidades a ambos. Gracias. Tenemos fama en Guanajuato de que no nos va muy bien en matemáticas, así que salimos ahí en los exámenes estos que se hacen para medir como bajos todavía en matemáticas y en español. ¿Ustedes cómo le han hecho? ¿Qué pasa? ¿Les gustan las matemáticas? ¿Han tenido buenos maestros? Tú primero, Jesús. Pues las matemáticas a mí sí me gustan desde chiquito, pero esto es más que nada por todo el entrenamiento que hemos recibido. O sea, a partir de que nos empezamos a inscribir nosotros en los concursos, nos empezaron a dar clases especiales, o sea, no era solo lo que veíamos en la escuela, veíamos otros temas diferentes. Pero llegas al concurso porque ya tenías un buen desempeño en matemáticas, ¿no? ¿Mandé? Sí. Primero que nada ya te gustaba. Sí, sí, sí. Y ya descollabas, ya destacabas, digamos. Y aparte luego vino el entrenamiento. Sí. ¿Se te hizo complicado? Al principio sí, pero ya después uno pues se empieza a facilitar por la práctica y porque pues le empiezas a entender. Ahorita me platican ya cómo fue la Olimpiada. ¿Y tú, Natalia, cómo te iba a ti con las matemáticas normalmente? Pues igual desde que estoy en primaria se me ha facilitado mucho. Mis maestros me hacen comentarios de que soy buena en la materia y todo eso. Pero como dice mi compañero, en los entrenamientos te llega a nacer ese amor por la materia. ¿Por qué? ¿Por complicado? Porque le entiendes y te gusta mucho. Como que, no sé, le vas hallando la práctica. O sea, ¿te gusta aún más? ¿En ningún momento se desalentaron? Dijeron, esto está muy complicado. O sea, ¿siempre fueron avanzando? Tal vez un poco se dificulta. Siempre se dificulta. Pero pues salimos adelante. Dime, ¿quieres decir algo? Pues sí, o sea, sí a veces que, o sea, por ejemplo, nos toca ver algún tema más avanzado. Y no, pues el hecho de no entenderlo, o sea, de que ver a que a los demás como que sí le salen los problemas y a uno no, pues sí lo hace desanimarse un poco. Pero... Pero eres competitivo. Sí, sí, pero lo que no te cuentas es reponerse y seguirle, seguir, tratar de entenderlo. Y a ver un poquito en el principio, cuando ustedes empezaron a recibir sus primeras clases de matemáticas, dicen que depende mucho de los maestros. Que hay maestros que hacen las matemáticas muy agradables. Y algunos que a lo mejor a ellos mismos no les gustan y no las hacen tan atractivas. ¿Ustedes tuvieron buenos maestros? Pues en la escuela, sí. Son dos escuelas distintas. Sí, sí, o sea, no es lo mismo, ¿no? Lo que yo creo es que más bien en estos concursos lo que nos enseñan es no aprendernos las fórmulas, o sea, no aprendernos el procedimiento, sino más bien crearlo nosotros, que nazca en nosotros. Exacto, pensar los problemas, razonarlos y solo nos dan algunas técnicas y de esas técnicas desarrollar la solución. O sea, no es aprendernos la solución, sí es desarrollarla. Natalia, ¿tú? Sí, específicamente en este concurso, como que lo que importa no es que tanto sepas, sino el ingenio que tengas, la creatividad para resolver los problemas. Obviamente sí se necesitan algunas técnicas que, no sé, formulitas o ver bien un tema, pero en sí es eso, hallarle como esa solución fácil y rápida o con el ingenio. Incluso a veces pasa que encuentra soluciones que el maestro no preveía. Sí, sí, sí. Porque las matemáticas tienen muchos caminos, ¿no? Sí, sí, sí. No todo es cuadrado ni siempre es lo mismo, que es lo rico del tema. Y bueno, ¿y cómo les fue en la Olimpiada? ¿Qué tanta presión hubo cuando ya estaban participando allá? Pues la presión, como siempre, del examen, ¿no? O sea, el que haya gente de otros estados compitiendo contigo, se siente, o sea, la respiras, pero pues al final de cuentas es competir para ganar después. ¿Esto fue en México? Sí, en la Ciudad de México. ¿La misma categoría los dos? Sí, segundo y segundo. Sí. Muy bien. ¿Y a ti cómo te fue? ¿Qué sentiste cuando estás? Igual se sienten los nervios, por más años que ya hayas participado. Igual como que tienes esa meta que te pones tú de, no, pues este año. No llega el momento en que te aíslas de todo y te pones a resolver el problema, como si estuvieras igual en tu salón que en el concurso. Sí, sí. Sacrificamos mucho, la verdad, por los entrenamientos. Por decir que faltamos a fiestas de la familia o reuniones con amigos y todo eso. Pero pues, nos gusta. ¿Vale la pena? Sí, vale mucho la pena. Bueno, hicieron el 1-2 en la Olimpíada, en el segundo grado, oro y plata. ¿Qué pasó cuando les dijeron que eran los ganadores? Pues es la emoción, la felicidad. Bueno, y ahora tú vas a otro concurso, Jesús. Sí. Como ganador de esto. ¿Cómo te sientes? Pues cuando me lo dijeron, sí, sí me sentí muy feliz. O sea, la verdad, yo me sentía, o sea, había mucha competencia entre nosotros. No solo entre nosotros dos, sino también entre todos los que estaban participando, porque era ya contra jóvenes de todo el país, la eliminación, pues, para seleccionar a la delegación, más que nada. Entonces, había mucha competencia. La verdad, sí me quedé muy sorprendido cuando me dijeron. Con sacar el primer lugar, el oro. Sí. ¿Vas a ir a Tailandia? Sí. Ahora a competir con jóvenes de todo el mundo. ¿Qué tal? Pues todavía, sí. ¿No te rajas? No. Tú ya no, quedó el segundo lugar, la plata, y te regresas a trabajar acá y a chambear y a seguir enamorada de las matemáticas. Sí, sí. ¿Qué van a estudiar? Alguna ingeniería, algo relacionado. Hay que hablar de matemáticas específicamente. ¿Qué les han dicho? Sí, yo creo que a mí sí me gustaría estudiar matemáticas. Hacen falta matemáticos en este país. Sí. ¿Qué les dirían a compañeros de su edad o a otros más chicos? ¿Cómo enfrentar el tema de las cosas complicadas? En este caso, las matemáticas. Pero pueden ser otras. Hay a quien no le gusta la historia, etcétera. ¿Qué hacer? Pues, más que nada es no bloquearse, no tener como desde antes prejuicios, como de, ¡ay, esto está muy difícil! Sin antes intentarlo. Bueno, siempre hay que darlo todo, porque a veces te salen las cosas muy fáciles o descubres que eres muy buena por una materia que tú pensabas que no. ¿Lo llegas a disfrutar? Sí, mucho. Y entonces ya no es un trabajo. Ya llega a ser una diversión. ¿Has pasado a ustedes? Sí. Sí, mucho. ¿Tampoco se pueden hacer problemas de repente cuando podrían ir a jugar fútbol o algo? Sí, en otros tiempos libres. Pero también hacen otras cosas, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, pues los felicito mucho. Muchas gracias. Es un orgullo tenerlos aquí y que sean leoneses ambos. Mucho éxito. Tú me están diciendo que es el 14 al 20 de agosto. Sí. ¿Nos prometes regresar? Pasa lo que pasa. Sí. Ojalá te traigas otra medalla de oro. Pero si no, igual aquí platicamos. ¿Vale? Si no, que yo quiero que si te la saques. Pero si no te la saques, igual vienes y platicamos. Porque igual va a ser un gran mérito que estés allá. Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Igual tú también estás invitada. Sí. Vale, con mucho gusto. Gracias. Bueno, pues estos chicos, ¿algo para despedirse? Pues, nada. ¿Alguien a quien quieran saludar? No sé, muchas gracias a todos. A mi familia, a la escuela. A mis amigos. Gracias. Pues, agradecerle a todos los que me han hecho llegar hasta aquí. A mis papás y a mis maestros. Porque la verdad es que, o sea, no es solo mi mérito, ¿no? Como que ellos me hayan enseñado. Claro, es un trabajo de equipo. Y me hayan apoyado desde principios. Tú estás en una escuela particular, tú estás en una escuela pública. Sí. ¿Qué quiere decir? Que ahí se borran las diferencias. Sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Es Jesús Omar Sistos Barro, ganador de la medalla de oro en la Olimpiada Nacional de Matemáticas. Y Natalia del Carmen Jasovera, de la medalla de plata. Sí. Gracias a ambos. Gracias. Déjeme continuar. Vamos a una pausa. Y de verdad, un gusto tener a jóvenes así. Gracias. Entusiastas aquí en Revista de la ONU. Gracias.